En otro tema que el presidente también vemos como claramente afecta a quien quiere y a quien no quiere de forma diferente es cómo trató al candidato ahora, precandidato del PT a Coahuila, que pues la verdad es que no le gustó la encuesta y se salió y pues la verdad es que no hay amor ahí adentro y es la primera gran ruptura, me parece, electoral en la forma en la que se definen los candidatos en Coahuila y que Ricardo Mejía pues ahora se quedó sin la candidatura ¿Por qué no vemos cómo llamó el presidente Ricardo Mejía? ¿Qué dijo? Y lo venimos a discutir Se fue Ricardo Mejía, ahora sí que no me dio ni el adiós Nada más me mandó un papel, sí Y quiero también aclarar de que yo no me meto en cuestiones partidistas Pero en lo que corresponde al partido del cual tengo licencia Hay un procedimiento que yo apoyo porque fui el creador Cuando fui dirigente de ese partido De que se eligiera A los candidatos Mediante encuestas Que fuese el pueblo El que los eligiera Oye, a mí me parece que ahora sí, qué pena porque Ricardo Mejía ni adiós le dijo No se mete en cuestiones partidistas, pero sí se queja de que ni adiós le dijo ¿Por qué le tendría que decir adiós? Le mandó un papel, dice Sí, exacto, bueno, con su supuesta renuncia La verdad es que, bueno, el primer gran pleito, yo creo, como bien dices Que además, pues es un pleito importante Porque es el antecedente de lo que viene en los pleitos para la presidencial Y no solamente la presidencial Porque también hablamos mucho de eso en el 24 Pero vienen muchas elecciones el año que viene Por ejemplo, viene también en el estado de Jalisco Y va a ser interesante por también el peso que tiene político y por población Jalisco Yo creo que dice que él, de alguna manera dice que se merece poder opinar Pero dice que no se mete en política, en partidista Porque él fundó este movimiento Entonces, todos sabemos que sí se mete en este tema partidista Pero además dijo que para que nadie vaya a utilizar su nombre Entonces, su nombre sí es el que está Y que va a estar en la boleta electoral para sus candidatos Sí, la forma en la que la gente votará en 23, en 24 Pues tiene que ver obviamente con el presidente Yo creo que decir que él no se mete Y haber inventado este mecanismo de una supuesta encuesta Que quién sabe cómo se hizo, quién la hizo, cómo se pregunta El factor de ponderación Es una cosa de simulación completa Para que el presidente pueda decir Y cucharear los números de la encuesta Y decir, este es el que yo quiero Y este es el que yo no quiero Esa es la realidad ¿Cuántas veces se quejó de las cúpulas en el poder? Bueno, pues es exactamente lo mismo A mí no me preocupa que los partidos no sean democráticos al interior Los partidos siempre, bueno, históricamente pueden ser muy cerrados Pero aquí el tema está en que esto que le está pasando O que le pasó ahora a Coahuila Vamos a ver si le pasa en otros lugares A mí me parece que puede suceder Le pasó al PRI en 97 Cuando empezaron a ser internas entre los candidatos a gobernador Y de hecho la razón por la cual El PRD en su momento El partido al que pertenecía el presidente López Obrador Empezó a ganar gubernaturas Fue porque había rupturas de candidatos Que no salían electos en los procesos internos Y después competían por el PRD En una alianza todos contra el PRI Ahora podría parecer que pudieran competir en las alianzas todos contra Morena Con tal de ganar la elección como sea Saliendo de un proceso de ruptura interna Me parece que eso el presidente no lo ha medido Y puede ser algo que puede repetirse constantemente en el futuro Digo, no, Morena no se acaba en el 24 en todo el país Va a seguir compitiendo, etcétera Pero esta forma de competir me parece que ya está mostrando Que pues sin un mecanismo claro O simulado como el que están usando Pues no va a ser útil Bueno, pero además un mecanismo Del que él también se quejó Él abandonó el PRD, el PRI y el PRD Y construyó Morena lo que vamos a utilizar Precisamente porque no le daban las cúpulas Su candidatura que él ha dicho durante todos estos años Que se merecía, así es que bueno, pues un poquito Es una, ¿cómo se dice? De su propio chocolate Sí Una taza Una cucharada Una cucharada de su propio chocolate Aquí está Pero además, mira Yo creo que Vamos a ver Yo creo que vamos a seguir hablando del tema de Coahuila Porque pues evidentemente es uno de los estados Que hay elección en este año Así que seguramente regresaremos a este pleito interno Entre Mejía y Guadiana Entre Morena y PT ¡Gracias! 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 ¡Gracias!